Bienvenidos, amigos, a un episodio más de ¿Qué sé yo? Estoy re loco, este podcast hermoso que ya tiene una calidad impresionante. Estoy acá en mi casita de Malibú, ahora con la vista al mar, elegí este fondito, este comedor siempre me gusta mucho venir a grabar acá. Quiero contarles que, sin alarmar a nadie, sin preocupar a nadie, sepan que este tal vez sea el último episodio de este hermoso podcast que estamos ya compartiendo todos los días prácticamente. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Y por qué no quiero alarmar? Porque parece que mi vida está corriendo peligro. Y si yo muero, o sea, si mi vida está corriendo peligro, es muy probable que muera. Y si muero, claramente este podcast también termina. Entonces, en la medida que yo muera, digamos, esto dejaría de existir. Entonces, por eso digo que este puede ser, tal vez, Dios no quiera, pero tal vez, el último episodio de ¿Qué sé yo? Estoy re loco. El hermoso podcast que todos los días estamos disfrutando hace ya unos prácticamente casi 40 episodios. Y pensar que yo, hace unos días atrás, tenía la leve ilusión de llegar a los 100 episodios y decía, la puta madre, cuando tenga los 100 episodios grabados de ¿Qué sé yo? Estoy re loco, tengo que hacer algo especial para el episodio 100, porque va a ser una locura. Es decir, 100 episodios de este podcast es una bestialidad. Estaba gente diciéndome, subilo a Spotify, no sé cómo mierda subirlo, o sea, hubo una época que yo subía cosas a Spotify y ahora ya me olvidé cómo se hacía, pero hay gente que me dice, subilo a Spotify, están todos bastante prendidos con este podcast, tomándolo con muchísimo cariño y de repente, el creador del podcast muere, muere terriblemente en un accidente bastante extraño, que ahora les voy a comentar de qué se trata y el podcast ya dejaría de existir. No estoy diciendo, por eso dije recién, no quiero alarmar, no estoy diciendo que fuera de joda me voy a morir, no estoy diciéndolo con total seguridad, pero hay una probabilidad bastante grande de que algo malo me suceda y ahora les voy a explicar por qué. Es más, de hecho tengo pruebas en otros videos. Quédate porque es interesante hablar del tema, quiero que lo hablemos, quiero que lo debatamos, quiero que después en los comentarios me digan si existe la posibilidad de que algo raro fuera de joda esté pasando, ahora saliendo del chiste de que voy a morir, claramente no voy a morir por esto, pero sí es algo raro que está pasando, estaría bueno que en los comentarios, si alguien tiene conocimiento de por qué me puede estar pasando lo que ahora les voy a comentar, me deje un comentario tratando de darle un poco de luz a la situación para que, digamos yo, comprenda por qué sucede lo que sucede. Hace más o menos un mes, y esto quiero que vayamos paso a paso, me está sucediendo una situación muy extraña, la cual tiene una variante, pero es muy pequeña. Voy a ir directo al grano. Hace aproximadamente un mes clavado que me estoy despertando todas las noches entre las 3 y las 3 y 50 de la mañana. Siempre es 3 y cuarto, o sea 3 y 17, 3 y 46, 3 y 32, siempre entre las 3 y las 3 y 50. Nunca 2 y pico y nunca 4 y algo, siempre entre las 3 y 3 y 50. ¿Y por qué digo 3 y 50? Porque nunca jamás han sido las 3 y 54, ponele, ni las 3 y 51. Siempre que me despierto es 3 y 17, 3 y 32, 3 y 47, son los horarios que más me acuerdo haber visto. Siempre que me levanto a la madrugada, por lo que sea, ya sea porque me despierto automáticamente, o tuve una pesadilla o lo que fuera, agarro mi celular y automáticamente son las 3 y pico, pero siempre entre las 3 y las 3 y 50. Entonces, claramente al principio yo no le di mucha bola al tema, permiso, me voy a tomar un Fabio, para que hablemos del tema con un poco más de tranquilidad. Igual estoy preocupado claramente porque ya les voy a mostrar también lo que encontré. Le decía, al principio claramente no le di mucha atención a la situación ni al tema porque digo, bueno, esto es una mera casualidad, se está dando la putísima casualidad de que cuando me despierto y miro la hora son entre las 3 y las 3 y 50, entre las 3 y las 4 si le querés poner, pero nunca he visto 3, 53, 3, 51, 3, 55, siempre 3, 17, 3, 32, 3, 47, 3, no sé, 20, 27, siempre hay números así medio y como impares aparte, viste, rarísimo, pero entre 3 y 3 y 50. Entonces, como te digo, al primer tiempo digo, bueno, encima si vos me decís, te despertás simplemente porque te despertás, te digo, bueno, qué sé yo, habrás tenido la mala suerte que un sonido del ambiente te despertó, un ruido, un golpe, alguien se movió, no sé, lo que fuese y te despertaste. Ahora, cuando se empieza a hacer continuo y todos los días ya es como que empezás a decir ¿por qué siempre en este horario? ¿qué pasa en este horario? Otra cosa muy importante y no poco, no poco, o sea, cabe mencionarla, a eso me refería. Ahora, me despierto alteradísimo, ese es un detalle que también hay que marcarlo, me despierto alterado mal, o sea, el corazón latiéndome a mil, no te digo transpirado, pero prácticamente un poco medio sudado, nervioso, temeroso también, como si hubiese tenido una pesadilla pero no la recuerdo, ¿me entendés? Porque si recordara que tuve una pesadilla, digo, bueno, evidentemente me estoy despertando porque tuve un mal sueño, lo cual hizo que me despertara claramente, pero no. Es como que me despierto con todos los síntomas de haber soñado algo feo, pero no recuerdo haber soñado algo feo. Es más, de hecho, tengo recuerdos por ahí de que soñé algo completamente común y corriente y sin embargo, pum, a las tres, tres y pico, despierto, con los ojos como el do de oro, así, pum, ¿me entendés? Y ya te digo, temeroso, medio como asustado, que muchas veces tengo que prender la televisión porque yo duermo con todo oscuro, plena oscuridad, o sea, yo apago hasta la última luz, cierro la ventana y todo, o sea, no puede entrar una gota de luz. Entonces, muchas veces, cuando me despierto, ya te digo, con el corazón latiendo a mil, medio sudado, ¿viste? Asustado, del cagazo en el momento, necesito prender la televisión y poner, no sé, un podcast de alguien que está hablando, boludo, no sé, lo que fuera, que esté a mano para que rápidamente me saque del foco de atención de lo que está sucediendo y me ponga el foco en, no sé, en alguien que está hablando de cualquier estupidez que me haga pensar en otra cosa. Entonces, como te digo, el primer tiempo digo, bueno, casualidades, habré tenido una pesadilla y no me acuerdo, habré escuchado un sonido y me despertó y por ahí al despertarme medio así repentinamente, eso hace que me asuste y que el corazón vaya más rápido. Eso en un principio, ¿no? Ahora, cuando esto ya se empieza a repetir, a repetir, a repetir y a hacer una cosa consecutiva y constante durante prácticamente 30 días, es donde empiezo a preocuparme y digo, che, ¿por qué siempre en ese horario? Porque volvamos al inicio y a la repetición de una premisa. Siempre es entre las 3 y las 4 de la mañana, ¿sí? Nunca me despierto y son las 5, nunca me despierto y son las 4 y pico, nunca me despierto y son las 2 y pico, la 1 y pico, siempre las 3 o 3 y monedas. Punto. No hay otro horario. Te puedo asegurar que ya de las 30 veces que me desperté a la madrugada, es entre las 3 y las 3 y monedas. Cuando digo y monedas, me refiero a minutos más, minutos menos, ¿sí? Entonces, claramente, me empiezo a preocupar y yo recuerdo que una vuelta, no sé en qué video, había escuchado que cuando vos te despertás a las 3 de la mañana, supuestamente es un horario en el cual te despertás porque una entidad o algo que hay en el lugar, no sabemos qué, te está observando mientras vos dormís y el hecho de que alguien te esté observando mientras dormís genera una cierta incomodidad, la cual, lógicamente, dormido y todo, la sentís y eso hace que en un punto ya no toleres esa incomodidad y te despiertes, digamos, de manera repentina y no lo puedas evitar. Es inevitable, eso quería decir. Entonces, me preocupo y digo, la puta madre, ¿será cierta esta leyendita de si te despertás a las 3 de la mañana es porque alguien te está observando? Yo ya me hago toda la película, digo, me imagino acostado durmiendo con toda la cara de pelotudo y una sombra negra parada en la punta de la cama, y ya no puedo ni hablar de esto porque ya me da miedo, parada en la punta de la cama, observándome, clavándome la mirada y eso genera que me despierte. Entonces, ya ese pensamiento hace que después yo cuando me voy a dormir, ya me voy a dormir cagado, entonces probablemente haya generado que también al otro día me despierta a las 3 y al otro día me despierte de vuelta a las 3 y así sucesivamente porque ya, digamos, al haber escuchado de esa estupidez de que alguien me está observando y por eso me despierto a las 3, me sugestiono y al sugestionarme me vuelvo a despertar a las 3 y me vuelvo a despertar a las 3 y me vuelvo a despertar a las 3. Entonces dije, vamos a averiguar si esta poronga es cierta o no es cierta. ¿Por qué mierda me estoy despertando a las 3 de la mañana todos los putos días hace casi un mes? Entonces me pongo a buscar en el buscador más eficaz del universo, por así decirlo, encuentro con la siguiente información. Si no encontré nada de fantasma no se preocupen, pero tampoco es un buen presagio lo que encontré y ahora lo vamos a leer juntitos. Lo tengo por acá. Dice, según algunas creencias despertarse a las 3 am de la mañana sería, es considerado un presagio de peligro inminente. O sea, peligro inminente quiere decir algo que no se va a poder evitar, algo malo que va a pasar inevitablemente, inminente. Viene y no se puede frenar o incluso de muerte. Por eso le decía que si yo muero, este claramente va a ser el último episodio de que si yo estoy re loco, esperemos no morir, ¿no? En estas interpretaciones, este momento, o sea, a las 3 de la mañana, se conoce como la hora de la muerte o hora muerta, sugiriendo que alguien cercano podría estar enfrentando un destino trágico. Bueno, espero que nadie cercano a mí esté enfrentando un destino trágico. De última, si tiene que pasarle algo malo a alguien, que me pase a mí. Siempre digo lo mismo. Antes que le pase algo malo a alguien querido, prefiero que me pase a mí. Esta fue la información que yo encontré en Google, ¿no? Yo digo, la puta madre que lo parió, la hora muerta, la hora de la muerte. No podía llamarse, no sé, la hora feliz, la felicidad. No, no. Tenía que ser algo, sí, con un presagio de muerte, ¿no? Entonces, no encontré esto de la leyenda de que si te despertás a las 3 es porque alguien te está mirando desde la punta de la cama, pero encontré algo mucho peor, lo cual dice que un peligro inminente va a llegar a mi vida o algo malo va a pasar como la muerte. Entonces, ahí me preocupé aún más. Creo que hubiese preferido quedarme con la teoría de que una especie de fantasma, monstruo, entidad, no sé, boludo, el hombre con la poronga cortada, el hombre muerto, no sé lo que fuera, está parado en la punta de la cama mirándome a las 3 de la mañana y que por eso yo me despierto. Hubiese preferido esa versión, ¿no? Y de última, no sé, prendo un palo santo, llamo a un cura, le digo, limpiame la casa, me mudo a la mierda, qué sé yo, ¿me entendés? Pero no, busco en Google, que generalmente Google tiene, viste, la razón en el 98% de las veces y me dice que un peligro inminente se acerca a mí o incluso la muerte. Entonces, quiero dejar esto porque ya veo que me muero en 3, 4 días y quiero quedar como una leyenda, viste, que generalmente las leyendas antes de morir medio que te avisan, viste, y si yo me llevo a morir, viste, espero que me recuerden y a la semana el tipo se muere, entonces después ese video donde dijo que se iba a morir sale en todo lado y queda como un capo y lo convierte en leyenda, ha pasado ya con varias estrellas. Entonces, yo no soy una estrella, pero si yo ahora aviso, che, guarda que me puedo llegar a morir y en 3, 4 días me muero fuera de joda, quedo como un capo, vamos a arrancar por ahí, esa es la realidad, quedo como un capo. Ustedes saben que a mí quedar como un capo me encanta, entonces hago este videíto, si no me muero, por lo menos, no sé, te estoy contando lo que me está pasando, la pasamos bien igual y debatimos en los comentarios por qué mierda me estoy despertando a las 3 de la mañana, que ninguno sabe. Y si me llevo a morir en serio, va a estar buenísimo, es un garrón por un lado, sí, bueno, se murió el pibe, qué mal, viste, qué sé yo, tantos años mirando los videos, lo queremos mucho, aparte era un pibe divertido, me entretenía, qué sé yo, lástima, la familia va a estar mal, pobrecito. Bueno, sí, ya está, me morí, estoy en otro lado, ahí capaz, hinchando los huevos en el cielo, que no sé si voy al cielo en realidad, pero ustedes me entienden. Y aparte quedo como un capo, ¿entendés por qué? Porque toda la gente va a venir a este video y va a decir, el chabón hizo un video diciendo que se estaba despertando a las 3 de la mañana, que capaz que se moría porque Google le dijo que despertarse a las 3 quiere decir muerte, y a la semana se murió. Un camión lo pasó por arriba, man, un camión lo pasó por arriba. Destino, destino, el loco era un distinto, él sabía que se iba a morir. Y ahí quedo como un capo, seguramente me tomen así como que después me re, rezan y dicen, Mati, por favor, te rezo a vos desde el cielo, ayudame a probar matemática en febrero, no quiero repetir de año, pum, pan, y yo desde arriba sí llego a escuchar la plegaria, al que pueda lo ayudo y al que no, bueno, discúlpenme, tampoco soy Jesús, claramente. Entonces, bueno, me parece que saliendo un poco del chiste, porque yo trato de ponerle humor a todo y ustedes eso ya lo saben, saliendo un poco del chiste, el tema de las 3 de la mañana me está como complicando un poco el cerebro. Primero, porque, digamos, no sé qué hacer con el tiempo perdido que me queda después. Yo tengo, es así, te lo cuento literal, yo estoy durmiendo, normal, yo me suelo dormir, ponele, no sé, si no salgo de joda, que tampoco es que salgo de joda toda la semana, me suelo dormir aproximadamente 12 de la noche, 11 muchas veces, y estoy muy cansado, ponele, me suelo dormir. 3 de la mañana y pico, tuqui. Es como si a mí viniera el fantasma Gasparín y me metiera un pijazo en el orto y de repente, abro los ojitos así y quedo despierto. Es instantáneo, evidentemente a las 3 de la mañana alguien tiene ganas de ponérmelas, no sé qué pasa, pero me despierto. Entonces, pum, clavo los ojitos abiertos así y el corazoncito, así, medio transpirado y sensación de susto, 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 susto. nunca es, viste, me despierto por despertarme, completamente normal miro la hora y son las 3 y pico y vos decís, bueno X, y seguís durmiendo, no me despierto, corazón latiendo a full sensación de susto, temor tengo que prender la tele y distraerme rápido porque si no entro a correr, o sea, si no prendo rápido una luz, la televisión lo que fuera, salgo tirando piña, puteando al aire, como ya te dije como enfrento yo a los fantasmas a las puteadas y a las piñas, yo sé que no les afecto en nada, pero es mi forma de defenderme entonces, para no salir corriendo como un cagón prendo la televisión, trato de distraerme o rápido abro TikTok, algo que me distraiga no sé pero esa es la secuencia literal me duermo a las 11, a las 3 3 y monedita, clavado toda la noche, fuera de joda, esto no te miento, toda la noche clavadito pum, me despierto y totalmente asustado transpirado y con el corazón latiendo a mil como si hubiese corrido una maratón así ahora, yendo a la realidad yo no te puedo dar la seguridad de que realmente esto pasa porque hay un fantasma que me está mirando desde la punta de la cama y eso me genera incomodidad y me despierta tampoco te puedo decir si esto que vimos en Google es real o no entonces, saliendo del chiste no sé por qué está sucediendo por eso digo, abro debate tenemos la cajita de comentario ahí para que el que más o menos entienda algo del tema o le haya pasado algo similar o alguien le haya hecho un comentario sobre esta situación me pueda dar un poco de luz a esto a mi mente y abrirme un poco la cabeza y decirme che, Mati, mirá yo escuché que eso pasa por tal cosa o a mí me pasaba y me dijeron que era por tal otra o a un compañero mío le pasaba y fue a una tarotista y le dijo que le pasaba por tal otro motivo ¿entendés? déjenme los comentarios más o menos que piensan porque yo no sé qué buscar ya busqué y lo que dice no me hace sentir muy feliz que digamos otra de las cosas que quiero tocar me despierto a las tres ¿sabés qué es lo peor? no me vuelvo a dormir ese es uno de los problemas más chotos como me levanto cagado y atemorizado y todo transpirado con el corazón latiendo a full ¿entendés? y es un momento recontra de mierda no puedo retomar el sueño tan fácilmente porque claramente estoy agitado y medio cagado o quiero ver la tele o quiero perder un poco de tiempo entonces donde veo la tele o me pongo con el celu con TikTok o lo que fuera me despabilo y al despabilarme ya me quedé despierto entonces empecé a tomarme la costumbre que esto me lo dijo una persona cercana me dice cuando porque esto yo lo hablé hace un tiempo me viene pasando hace 30 días calculale que ya lo hablé con gente lo traje ahora un episodio porque digo bueno que mejor que hablarlo en que se yo estoy re loco que es un tema re loco para hablarlo y aparte ver la opinión de la gente que puedo conseguir muchas más opiniones acá que hablándolo con el fisura de la esquina entonces digo una persona con la que hablé que le comenté lo que me estaba pasando me dice che boludo usa ese tiempo para algo me dice porque a ver si igual ya no te vas a volver a dormir ¿entendés? si te vas a quedar haciendo huevo en la cama hasta las 7, 8 de la mañana que salga la luz del sol y te dé tranquilidad y ahí recién podés volverte a dormir ¿me entendés? en vez de estar hasta las 7, 8 de la mañana esperando que salga el sol para que para que te dé confianza y poder dormirte tranquilo haciendo huevo en la cama levantate y ponete a hacer algo y ahí es donde empecé a grabar qué sé yo estoy re loco otra vez de madrugada y está la prueba en el video y ya te voy a decir cuál es lo voy a buscar acá dame un segundito que ya te digo es un video encima de terror que me acuerdo que dije no sé por qué estoy grabando esto que creo que le puse el título así no sé por qué estoy grabando esto a las 4 de la mañana no sé para qué me pongo a mirar esto no sé para qué me pongo a mirar esto a las 4 de la mañana se llama el video es un video de qué sé yo estoy re loco episodio 29 en ese episodio en el 29 de qué sé yo estoy re loco muestro claramente el celular en un momento y eran las 4 y 47 y yo ya estaba trabajando estaba haciendo unas miniaturas que me faltaba por hacer porque claramente me había despertado a las 3 y había escuchado este consejo de esta persona que me dijo no te quedes haciendo huevo en la cama esperando que salga de día usa ese tiempo para algo entonces dije tiene razón ya que igual no me voy a volver a dormir cuando me despierta a las 3 me voy a ir a trabajar me voy a ir a grabar me voy a hacer las miniaturas me voy a hacer las cosas que hacen falta y de paso me saco el laburo de encima más rápido y a la tarde estoy al pedo como bocina de avión y a la tarde si quiero dormir una siestita por ahí me la duermo pero ahí en ese episodio en el 29 de que se yo estoy re loco pueden ir a ver la prueba cabal de que esto no es mentira yo me estoy despertando a las 3 de la mañana y por eso eran las 4 y 47 creo cuando mostré el celular en ese episodio y encima grabando un video de terror yo un pelotudo marca ACME o sea tengo materia pelotudo tengo la carpeta al día viste soy el mejor de todos los alumnos ahí soy el chico 10 en esa materia así que la verdad es que no no tengo idea de por qué me estaría pasando esto pero pero necesito encontrar una solución rápida porque o sea no me viene mal en realidad grabar en horarios digamos de madrugada porque en realidad lo que genera es que después yo tenga el día libre pero la verdad es que ese cambio tan drástico de horarios boludo te liquida un toque porque aparte digamos se te nota después en el semblante se te nota en el cuerpo estás cansado estás con los horarios totalmente cambiados y hace mal no está bueno pero bueno por otro lado está piola tener la tarde libre y etc por ejemplo en este momento son las 6 y 26 pero de la tarde no de la mañana entonces en este momento estoy grabando a la tarde ahora es un horario normal para venir a trabajar pero bueno te digo que muchos de los episodios de que se yo estoy re loco están grabados de madrugada por haberme despertado a las 3 de la mañana entonces esto quiere decir lo siguiente primero me encantaría que quien me pueda dar un poco de luz en el tema darme un consejo o decirme por qué puede estar pasando esto no vale buscar en google porque ya busqué yo o sea y si buscan hagan una búsqueda más en profundidad pero no me asusten no me pongan Mati te vas a morir o viste hay un fantasma en tu casa cosas del estilo porque claramente que me van a hacer peor y la verdad que no estaba bueno que hagan eso y no me estarían aportando mucho a la situación una explicación un poquito más más sincera viste decir bueno tal vez en una de esas estás un poco estresado y el estrés te genera que te despiertes a la madrugada pero no me explico por qué solo a las 3 será porque tengo estrés que me despierto a las 3 buen chiste entró entró y vos lo sabés no pero fuera si fuera estrés me debería despertar a las 4 a las 5 a la 1 a cualquier horario el tema es eso lo raro es eso que es siempre a las 3 de la mañana 3 y cuarto 3 y 20 3 y 40 no lo puedo explicar es más si me siguen en instagram la próxima vez o sea esta noche esperemos que no suceda porque tampoco quiero empezar a despertarme a las 3 de la mañana por su gestión o sea por repetirme a mí mismo de que me va a seguir pasando y entonces me sigue pasando porque yo mismo me lo estoy imponiendo en mi cabeza pero la próxima que me vuelva a pasar que me despierte a las 3 3 y pico juro por dios que saco una captura en ese preciso instante del horario y lo subo a una historia a instagram así que les recomiendo si quieren ir a seguirme y esto no es para ganar seguidores es simplemente para si quieren chequear si es cierto o no y un bajo pn de bronce y un bajo en instagram vayan a seguirme la próxima que me levante a las 3 y pico de la mañana si me acuerdo que creo que lo voy a recordar voy a sacar una captura y lo voy a subir a instagram para que vean que no es joda así que quería hablarlo porque realmente me está preocupando hace más de un mes o un mes clavado 3 y pico de la mañana despierto con los ojos como el 2 de oro inexplicablemente yo no sé fuera de joda si esto es algo psicológico que no lo creo porque te digo variarían los horarios me despertaría a las 5 otra vez a la 1 otra vez a las 2 es siempre a las 3 3 y monedas yo no sé si es alguien realmente que está mirándome desde afuera un espíritu un ente un motre un fantasma el hombre sin chota lo que fuera no tengo ni idea yo no sé si esto es realmente señal de peligro inminente como decía en google señales de que la muerte se aproxima a mi vida o esa es la hora muerta la verdad que no no lo sé pero me estoy despertando despertando me estoy despertando todos los días a las 3 de la mañana y no tiene una puta explicación y cuando te digo todos los días es todos los días no te estoy jodiendo lo pueden ir a chequear al capítulo 29 que se yo estoy re loco qué hora era cuando estaba grabando así que muchachos nada quería traer algo medio inexplicable y paranormal y que también me estuviera pasando a mí y no traer una historia ajena y creo que he traído un buen episodio el día de hoy si alguien tiene alguna respuesta para darme ya saben en la caja de comentarios nos podemos conversar un rato sobre el tema esperemos que se solucione porque la verdad que quiero dormir una nochecita toda de corrido me encantaría más que nada por mí para dormir tranquilo nada más los quiero mucho si me despierto a la 3 hago captura y lo subo a Instagram chau